¿Podemos hacer algo más caro? Vamos Lo único que sé hacer yo es cantar nada más Nada, porque ni perratero sirvo Allá Claudio que sirve es a bailar ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Madrecita, ¿te acuerdas como la quería? Sin embargo, la ingresa se fue para siempre Anoche he soñado que ya volví a mi lado Mis ojos y lágrimas, ¿por qué no fui? No llores, madre querida, que aumenta mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Si no hay una copa de vino que hubo Sentimiento, me iba del alma hoy Al recordar, nunca volvió No, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Madrecita, ¿te acuerdas como la quería? Madrecita, ¿te acuerdas como la quería? Madrecita te acuerdas como la quería Sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mi lado Mis ojos y lágrimas porque no dormí No llores madre querida que aumenta mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino que un sentimiento Me iba a tenerme hoy a recordar Nunca volvió, no, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Ay, ay, ay A la gente de Agustino Producciones Sebas Una noche más de amor Entre copas de licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que gozamos No es compromiso para que continuemos Sabes que por ti te estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor de madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Esos momentos tan felices Solo fue una comedia de amor La gente sentó de Lima A ver, girón callao La gente bonita de Santa Anita Para Miguel Pérez y Carlos Una noche más de amor Entre copas de licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que gozamos No es compromiso para que continuemos Sabes que por ti yo estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor de madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Esos momentos tan felices Solo fue una comedia de amor Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Esos momentos tan felices Solo fue una comedia de amor ¿Dónde está el guapísimo Mori? ¿Dónde está el guapísimo Mori? Dice que tu amor ya no es para mí Que el tiempo pasó Ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizá mañana nos encontremos Y volvamos juntos Y volvamos juntos a tener el amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Es lo que quiero, tío Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero, tío Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Eso Dice que tu amor ya no es para mí Que el tiempo pasó Ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizá mañana nos encontremos Y volvamos juntos a tener el amor Es lo que quiero, tío Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero, tío Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz La suerte Que tal suerte la de Carmiño Tiene suerte Carmiño Para los amigos que realmente hoy están satisfechos Vamos a saludar Carlos Al señor Malaquías Polanco ¿Quién de los dos?